Invocadores, antes de comenzar este video les quiero contar que la gente de NVIDIA se ha contactado conmigo para darles un aviso sumamente genial. Durante este mes todos aquellos que adquieran una tarjeta gráfica de las series GTX 1050, 1050 Ti, 1060 o una notebook equipada con GTX 1050, 1050 Ti o 1060 obtendrán el juego Rocket League de forma gratuita. Y para motivarlos mucho más ante esta genial promoción me han otorgado 4 códigos de Rocket League para sortearlos con ustedes. Así que si quieren participar por una copia de este espectacular juego vayan al link en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva edición de Caster Bronze. Sí, no Caster Pobre, Caster Bronze, porque hoy vuelven las partidas de suscriptores y hoy invocadores me enviaron una partidaza de aquellas. Hoy me enviaron una partidaza que es en Bronze 5, la creme de la creme de Lelo, pero hay unos picks, suculentoskis y sabrososkis. Esto es partida clasificatoria y tenemos nada más y nada menos invocadores que a un Ezreal y a un Draiven jugando por el equipo azul en el carril inferior. En la top lane tenemos a una Raven versus a un Fizz. En la jungla tenemos a un Zinsao enfrentándose a un Sheiko sin Smite. Sí, Sheiko sin Smite, o sea, o sea, hello bitches, ¿qué pasó acá? Y en el carril central tenemos triple bot, triple bot y se llevaron la primera sangre. No entiendo cómo se va a desarrollar esta partida, pero tenemos tres jugadores en el carril inferior en dos minutos y ya la primera sangre la tiene. Uy, atención, con el Garen que se lanza a girar muy adelante, se puede morir, falla la W. Uy, el destello totalmente ofensivo por parte del Draiven. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué intentó hacer este men? No lo sé, pero Big17Poss quiso dárselas de crack e implantar una primera jugada en el carril inferior. Mientras tanto, que en el carril central vamos a tener un duelo épico y legendario entre el pelado y un talón. Así que, invocadores, esta partida, esta partida promete. 4 minutos con 40 segundos, invocadores, retomamos la partida. Y este Garen que se lanza ofensivo comienza a girar la espada, gira, gira, giratoria. Atención, con este R al que se lanza ofensivo, desplazamiento al Cano en la cara de este Twitch. Tiene que gastar el destello para correr por su vida. Va a llegar el Draiven, lanza la curación. Y ahora es el Garen quien tiene que correr de vuelta. Vamos a ver cómo se va a desencadenar esto. El Draiven con el hacha giratoria, pero no. Simplemente avisando. Y atención, que el Twitch se va a lanzar ofensivo. Prende la invisibilidad, se va a lanzar con todo el R al que le planta cara. Vamos a ver cómo se va a desencadenar esto el Draiven con muy poquita vida. Y el primer asesinato para este Twitch. El Twitch que tiene que gastar el destello. Y ahora se va a morir el R al no te lo creo. Se va a llevar el asesinato a este Garen soporte. Vamos a ver esta nada. Z2-1-1. Y finalmente el asesinato se lo termina llevando este Twitch. Dos kills para él y pone de vuelta en la partida al equipo rojo que estaba en desventaja de 0-2. Mientras tanto, invocadores en el carril central. Nuestro queridísimo Brown que va con 12 minions contra 25. Y el equipo rojo ya comienza a castigar las torres. Oh my god, this match, man. Oh my god, this match. ¿Qué nos va a deparar? ¿Cómo va el Shaco con Sin Smite? El Shaco lleva 15 minions y está en apenas nivel 3 versus el nivel 1 del Zing Sao. Dios mío, ¿qué está pasando en esta partida? No lo sé, pero es épica y legendaria. Y atención que al Zing Sao le importa bien poco lo que opinen sus compañeros. Porque él se va a farmear la línea. Y ahora, ¿quién van a mandar a la jungla? Van a ser 3 contra 12 en el carril inferior. Dios mío, ¿qué está pasando en esta partida? Atención con el Twitch que se puede ir ofensivo de nuevo. Vamos a ver, va a empezar a aplicar daño. Está castigando. Pero son 3 contra 2. Ahora se le pueden dar vuelta a todos al ratón. Tiene que correr por su vida. El Shaco que tiene apenas nivel 2. Y van a seguir farmeando. Él es el que lanza el desplazamiento arcano. El Garen que comienza a castigar. ¿Cómo se va a desprender que Garen que queda totalmente expuesto? Está en nivel 4 y se tiene que escapar. Uy, atención que en el carril superior, no, el Fizz que no pudo conectar la cadena de daño para llevarse el asesinato. 7 minutos con 5 segundos de partida. Invocadores y el equipo azul que su estrategia de 3 contra 2 comienza a funcionar. Y empiezan a presionar la torre. Atención con el Shinsao que se mete totalmente bajo torre. El Garen se termina muriendo con los minions. No te lo creo. Vamos a ver si es que nuestro Braum puede hacer el milagro contra el Talon. Nivel 6 contra nivel 7. Vamos a ver, Talon va a venir el ganqueo en cualquier momento. Puede ser la oportunidad del Braum. El Imkagarcilaso que puede hacer lo propio. Vamos a ver si lo va a intentar. No va a escapar el... Uy, peor escape de la historia. El Ignite que prende este... El Cheiko. Perdón, este Talon sobre este Cheiko. Y se va a morir. Vamos a ver que se va a llevar el asesinato. Se lo termina llevando el Talon. Y más encima el Cheiko se mete un kit de torre a propósito. Y es doble asesinato para el Talon. No te creo. Las plays gigantes que estamos viendo en esto que es Caster Bronze. El Talon comienza a sacar muchísima ventaja. 2 a 0 el marcador para él. 10 minutos de partida. Invocadores dominando el equipo azul. 7 a 3 el marcador para ellos. Muy complicado nuestro Garen soporte. Nuestro Brown mid. Están todos muy muy complicaditos. Arriba la Riven que está intentando mantener esta diferencia. Porque lleva 2 kills de ventaja sobre el Fizz. El Draven que castiga. Y el equipo rojo que se mete en problemas. Vamos a ver. ¿Puede intentar algo este Twitch? No. Mientras tanto que nuestro Brown va en una kill de desventaja. Pero por lo menos está sosteniendo la línea. Sosteniendo la mentira. Y no regalando más asesinatos. Atención que el Garen se lanza ofensivo. Comienza a girar. Le empieza a pegar a los matorrales. No hace nada este Garen. Y se tiene que ir para atrás. Pobre Kretos. 1-1-1. Vamos a ver en el carril superior. Si es que el Fizz nos puede regalar un buen duelo contra esta Riven. No. Simplemente farmeando lo que puede. 35 Minion para él. Contra 66. Uy. Atención. La Riven que se lanza totalmente ofensivo. Se va a entrar bajo Torres. Y lo termina llevando hojas al viento por parte de la Riven. Para llevarse al asesinato del pescadeta. Atención. Con este Garen que se mete en muchos problemas. Vamos a ver el Ezra que falla todo. El destello por parte de este Draven. Las ablachas que giran. Y el Garen que lanza la curación. Y cae la definitiva. No te lo creo viejo. Qué épica partida nueva. Es el marcador de Bigs Play. De Bigs Plays. Estamos viendo. Esto es las. Esto es bronce 5. Estas son las partidas que me gusta castigar invocadores. Lucas Ignacio presionando el talón. Castigando a nuestro Peladete. Vamos a ver cómo va a pasar esto. Uy. Se está juntando la gente en el carril superior. El pescado que falla por parte de este Fizz. Y vamos a ver qué va a pasar acá. No. Simplemente lo van a meter bajo la torre al Draven. El Twitch que va a lanzar la invisibilidad. Pero no va a hacer nada. Atención. Con el Brown que se planta ofensivo. Vamos a ver cómo se va a desencadenar esto. Tiene la pasiva y la ignición encima del Brown. Está haciendo muchísimos daños. No te creo. Se lo puede llevar. No se va a terminar muriendo. Con la definitiva. No se la termina llevando el Brown. Viejo. Qué buena jugada. Este hombre sí que sabe. Mientras tanto que el Draven se mete en problemas. Y se va a terminar muriendo. Ignición encima. Y en el carril superior. La Riven. Que ahora hace la persecución sobre este Garen. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Le lanza todo el combo. El silencio al Garen. Que comienza a girar como si fuera un coreano. ¿Y qué va a pasar aquí? Un kit de torre. Quedó a nada de vida. Ahora el Garen se va a dar la vuelta. Se va a lanzar con todo. Buscando el asesinato. Pero con mecánicas de Q. La Riven se termina escapando. Pero ahora le van a llegar con todo el error. Que va a tener que utilizar el desplazamiento arcano. Vamos a ver si se van a lanzar bajo la torre. No. Simplemente. Lo están asustando. Uy. Quedó a nada de vida. Se activa el veneno. Este Twitch se lo puede llevar. Vamos a ver si es que lo va a intentar. No. Le va a perdonar la vida. Y atención que va a caer el Kinkao. El Kinkao. El ganqueo por parte del Sinsao sobre el Garen. Y ya está más que muerto. A menos que haga un milagro. Se termina muriendo a manos del chinito. Y ahora atención que el equipo rojo se puede lanzar ofensivo. Sobre este Sreal. El Twitch que se está comiendo los hits de torre. El Sreal que se lanza ofensivo. Y el juguetón por parte del Fizz para escaparse. El destello instantáneo por parte del Chaco. No quiere problemas. No quiere complicaciones. Vio venir al Talon. Y pum. Destello de una. No se va a complicar. No creo que se vaya. Lo vaya a meter igual. Porque donde estaba aquí andando. No. No. Simplemente aviso. Y se van a llevar a la torre del carril superior. Sin problemas. El equipo azul. Casi 16 minutos de partida. Invocadores. 12 a 5. El marcador. Todo dominado por parte del equipo azul. Y ahora se empiezan a caer los pingueos en el carril central. Parece que van a hacerle la persecución a esta Riven. Son dos contra dos. Pero va a escapar el equipo azul. Va a llegar el Draven a intentar apoyar. Vamos a ver cómo se va a desencadenar esto. No. Simplemente son avisos. Y llega el Talon con todo. Se lanza sobre la copia. El Cinsao castigando al Chaco. Vamos a ver las cajas que se activan. El Brown que llega a prestar ropa. Lanza su definitiva que conecta sobre la Riven. El Cinsao se termina llevando a este Chaco. El Brown haciendo lo suyo. Perfecto. Dos contra uno. Vamos a ver si el Brown puede hacer el milagro. Pero me parece que está muerto. Porque es definitiva el viento por parte de la Riven. Mientras tanto que el Garen se enfrenta contra el Cinsao. Vamos a ver quién va a ganar este duelo. Se lo termina llevando el Garen. Segundo asesinato para él. Pero ahora es la Riven que le da su merecido. Y mientras tanto que el equipo rojo sigue presionando en 16 minutos sobre el carril inferior. Pero todavía no pueden llevarse la torre. Conectan el tiburón. Vamos a ver si es que se lo van a lanzar bajo la torre. Justamente así va a ser. Se van a tirar con todo. Y se lo termina llevando el Fizz. Y ahora sí que esta torre va a caer. Invocadores. Buenas teamfights. Buenas jugadas. Pero el equipo azul mantiene una ventaja de casi 2k de oro. Retomamos la partida. Invocadores. 17 minutos con 20 segundos. Y la Riven que se lanza ofensivo sobre este Garen. Y lo va a burstear de una. Está nada de vida el Garen. Va a correr por su vida. La Riven que está jugando con la comida. Y se lo va a terminar matando sin problemas. La Riven que ya va 6-0 en apenas 17 minutos de partida. Vamos a ver si es que nuestro Brown puede seguir haciendo historia contra este Talon. Que está 3-1 y él se encuentra 1-3. Pero el Brown ha jugado lo suyo. Ha hecho su trabajo. Ha intentado hacer el milagro. Y por lo menos ha estado cerca de la gloria. El equipo rojo que va a intentar asegurar este primer dragón de los infiernos. Vamos a ver si lo van a hacer muy poquita vida para el Fizz. Va a venir la definitiva por parte del RL. Y se lo termina llevando. No creo. No se lo robó. Menos mal que no se lo robó. Ahora sí que el Ezreal se va a lanzar con todo a la persecución sobre este ratoncito. Y el Talon se lo va a encontrar de frente. Vamos a ver cómo va a pasar esto. No simplemente se van a meter bajo Torre. El Sheikos sin Smy. Totalmente complicado. 0-2. ¿Se va a lanzar a pelear? ¿En serio? Se va a lanzar con todo sobre el Ezreal. Y la Riven nuevamente que hace lo suyo con el Garen. Vamos a ver qué va a pasar aquí. La oportunidad de matar a este Ezreal. Y lo consiguen. Y la definitiva del Draven que no hizo mucho. Y se terminó salvando. Uy, no te creo que vas a vaquear ahí, Chaco. Pero por favor, contéstame. No te creo. ¿Qué está pasando? Ahora es el Braun que se planta contra 2. Contra Ailsin. Sao lanza. Buena definitiva. El Twitch que tiene la posibilidad de explotarlos a toda la pasiva que se le activa. Qué buena jugada de parte del Braun. Entregándoles dos asesinatos al tirador. Este Braun puede carrear. Y este Braun no está. Está la esperanza del equipo rojo. 19 a 11 el marcador. Qué bonita jugada por parte del pelado. Atención equipo rojo. Porque el Braun se lanza ofensivo contra el Talon. Le va a activar el stun en cualquier momento. No lanza el parkour para escaparse. Ahora va a llegar este Sheiko. Se van a intentar llevar la vida de este Talon. No lo consiguen. Se consigue escapar el Talon. Pero ahora cambiando objetivo sobre este Real. Tiene que activarle el stun en cualquier momento. No lo dejan a un golpe. Y uy no te creo este Sheiko. Que se termina muriendo a manos del Talon. Y la partida de invocadores que está muy parejita. Se va a encontrar aquí el Sinsao con el Twitch. Uy lo explotó el Twitch. Que tiene que ocupar su sigilo para poder escaparse. Ahora la Riven que se encuentra contra este Fizz. Se va a lanzar contra 2. Vamos a ver si los puede matar sin ningún problema. Lo consigue el destello por parte del Gare. Para intentar hacer más daño. Y la Riven que como que tuvo la intención de perdonarle la vida. Pero ahora si que se lo va a terminar llevando. Y no te creo lo que vemos en esta partida. Invocadores 22 a 11. Toda la ventaja del mundo. Está para el equipo azul. Y se van a conseguir llevar la torre del carril central. Me parece sin problema. Si tal vez que te van a llevar al Twitch sin problema. Se lo va a llevar. No te creo. Intentó hacer el KS legendario. Pero fue kill finalmente para este... Para este Sinsao. Como el Sheiko que no se que intenta hacer. Y se puede morir. Tiene que gastar su destello. Va a llegar el Braum a defenderlo. Y lo consigue defender. Salvándolo de la muerte. Viene la definitiva del Ezreal. Pero no conecta de lleno. Atención invocadores. Porque este Sheiko que intentó hacer este dragón. Pero se metió en problemas. Se lo va a terminar llevando problemas. Sin problemas este Ezreal. Que igual terminó gastando su curación. En busca del asesinato. 26 a 16. El marcador Lucas Ignacio. Que está robando esta mejora roja. Y atención que se va a encontrar de cara. Contra dos jugadores del equipo rojo. Como va a pasar esto. El juguetón que lo lanza muy mal. Este Fizz. Pero ahora son tres contra dos. Como va a llegar. Llega con todo este Daven. Para intentar hacer daño. El Sinsao que se lanza ofensivo. Buena definitiva. Por parte de este Braum. Pero no hay equipo que lo acompañe. Ahora si va a llegar el Twitch. Y puede activar muchísimo daño. Sobre todo. Vamos a ver si lo van a conseguir. Perfecto. Cae el combo. Perfecto por parte del equipo rojo. El Talon que se está escapando. Con poquita vida. Pero vamos a ver si es que este Twitch lo puede seguir. Tiene un poquito más de velocidad de movimiento. El Destello. No. Las Prediction que fallaron. Por parte del Braum. Y este Talon se termina escapando. No. Porque el Destello es ofensivo. Por parte de este Twitch. Y finalmente el Karin. Comienza a hacer algo por su equipo. 2 a 10. El marcador personal para él. Pero va a conseguir llevarse a esta torre. Me parece sin problemas. Pero a cuestas. Creo que va a entregar su vida. Porque la Riven no lo va a perdonar. Se lanza con todo la Riven. Vamos a ver si alguien le presta ropa. Este pobre Garen. Lanza la definitiva. Simplemente el Destello. Para hacer más daño. Y no consigue hacer mucho. En 26 minutos. Con 15 segundos de partida. Invocadores. 31 a 25. El marcador. Invocadores. Se mantiene la ventaja para el equipo azul. Se mantiene buena ventaja. Cerca de 2K. Para ellos. Atención con la persecución de la Riven. Sobre el Garen. Está por ahí también el Sheikou. Va a llegar el Fizz. Se van a encontrar todos en el carril superior. ¿Cómo se va a desencadenar esto? Hoy el Braun que falló por poquito. Suku. Para poder conectar el Stun. Ahora sí le conecta algo a este Talon. Pero no. La persecución. Que no rinde frutos para el equipo rojo. Y ahora se pueden meter en problemas. Porque están todos. Menos el Draven. Por parte del equipo azul. Esto es 5 contra 4. Es el momento del equipo rojo. Para comenzar a abrir la brecha. Pero el Sheikou. Que se posiciona muy mal. Y termina entregando el ojete. El Garen. Que se enoja. Le da la furia. Va a intentar defender a su compañero. Quiere la venganza. Lanza la definitiva. Se va a terminar muriendo también. Ahora es el Fizz. Quien va a buscar acción. El Twitch. Que se posiciona bien. Y comienza a hacer buen daño. Atención con el Twitch. Que se va a llevar un asesinato doble. Vamos a ver ahora si le planta al Ezreal. Puede hacer la persecución al destello. Y esto puede ser cuadra kill. Para el equipo rojo. El Twitch que se los echa todos en las espaldas. Vamos a ver si le va a alcanzar. Para alcanzarlo. Si, si, si le va a alcanzar. Y un golpe más. Y esto va a ser kill. Asesinato cuádruple para el Twitch. Exterminio para el equipo rojo. Y los pinguejos que comienzan a caer. Sobre varón. Sobre las torres. Que va a decidir el equipo. Porro. Brown. Que hizo. Que cosa hizo. El Brown lanzó su definitiva al aire. Para farmear ese minion. Ahora se van a intentar llevar la torre del carril central. Vamos a ver si lo van a conseguir. Este Brown que se ha hecho tanque. Mayoritariamente. Va a llegar el Fizz a ayudarlo. El Fizz se ha hecho AP. Así que no creo. Más encima del Fizz le empieza a pegar a los minions. Muy bien Fizz. Muy bien Fizz. Y no se la van a conseguir llevar. Y es probablemente que alguno de ellos se muera. Menos mal que. El Sinzago no es ambicioso. Porque se podría llevar un asesinato doble. Ahora si llega el Twitch. Con su I kill guardián. Y esto puede ser crítico peligroso. Y sumamente letal para el equipo. Azul. Porque el Twitch está pegando lo que no está escrito. 22-2. Atención invocadores. Con la batalla de equipo. Que se planta. Aguantando mucho. Está este Brown. El Draven que comienza a castigar. Las hachas por doquier. Pero no es suficiente para acabar con la vida de alguien. El Sinzago que va a intentar hacer la iniciación. Se lanza contra el Maz Tanque. Y el Twitch que los va a empezar a burfear. Termina llevándose a uno. Puede llevarse a dos. El destello. Asesinato doble para el asesinato. Triple S. Exterminio casi. Para el equipo rojo. Porque el Ezreal. Está en su mundo. No. ¿Dónde está el Ezreal? El Ezreal está por acá. El Garen está por acá. Que partida con alta calidad. Estamos viendo. De Bronze 5 en el servidor de las. Ahora se comienzan a castigar la torre. Y me parece que ahora sí. La partida se comienza a remontar. Para el equipo rojo. Que se pone en ventaja de oro. Y en ventaja de kill. Después de 34 minutos de partida. Y van a asegurar otra torre. Este Garen que se las lleva girando. Como si nada. 35 minutos de partida. Invocadores. El Ezreal que lanza su definitiva. Sobre el dragón. Se lo consigue llevar. No. Simplemente. La ayuda a hacer el Lish. Pero atención. Porque el equipo azul. Quiere volver a esta partida. Y comienzan a pinguear el varón. Vamos a ver si lo van a intentar. El Erra va a intentar el robo. Pero se va a encontrar de cara con el Twitch. Que lo va a explotar. El desplazamiento arcano. Sumado al destello. Para intentar escaparse. Pero atención. Que el equipo azul. Puede asegurar este varón. Me parece que lo van a poder hacer. Sin problemas. Vamos a ver si es que. El equipo rojo va a intentar el milagro. Ahora se enfrenta al Twitch. Contra el Sinzado. El Twitch sin ningún problema. Pero llega. No te creo. Que se están ejecutando por aquí. El varón. Que se puede hacer el asesinato doble. Vamos a ver. Está la nada de día. Se lo termina asegurándoles real. Y consigue mantener viva la esperanza. En 36 minutos de partida de invocadores. Pero mientras tanto. Me parece. Que el equipo rojo. Tiene la oportunidad. De empujar hasta la cocina. Vamos a ver si es que lo van a hacer. Están presionando por el carril central. Y está el Twitch. Está el Fizz. Están todos los del equipo rojo. Por el carril central. El Garen en su mundo. Como siempre. 2'14. El marcador para él. Pero el equipo rojo. Que puede comenzar a cerrar esta partida. No porque el varón. Ahora sí comienza a marcar diferencias. Vamos a ver qué va a pasar aquí. El Draven. Que se lanza totalmente ofensivo. Se lanza como tanque. Lo termina burseando el Twitch. Y ahora sí. Que el equipo rojo. Se pone en problemas. Porque tienen solamente dos jugadores vivos. Contra cuatro. Bueno. Cinco en teoría. Del equipo rojo. El minion que está haciendo la defensa. El R. El que se lanza ofensivo. Desplazamiento arcano. Tiro certero. Para activar la pasiva. Cierto. Perdón. Para forzar que este Sheiko retroceda. Atención. Ahora aquí son cuatro. El Twitch. Todo lo que está castigando. No tiene nombre. El R. El que lo comienza. A empujar hacia atrás. Y el Garen. Que se mantiene empujando. Pero atención. Que le van a hacer la 13-14. El equipo rojo. Porque la Riven quiere iniciar por atrás. Está tensa la cosa. La bruma antes de la guerra. Y la calma antes de la guerra. Porque la Riven beat su warrior. Se va a ir con todo sobre este Sheiko. Pero se va a quedar muy expuesta. Se va a quedar solita. Si consigue el asesinato. Uy. El destello de Jux. Que hace este Sheiko. Para mantenerse vivo. La Riven. Que comienza a correr. Y se termina llevando el asesinato. No. Se activó. Se terminó llevando el ángel guardián. Y fue finalmente el Twitch. Que consiguió el asesinato sobre la Riven. El Garen. Haciendo lo suyo. Jugando objetivos. Sigue presionando. El talón. Que se va a ir con todo hacia adelante. Vamos a ver. Me parece que en este enfrentamiento. El Garen tiene posibilidades de ganar. Miren. Le está haciendo buen daño. No te creo. El 2-14. Haciéndole pelea a este. Uy. Se lo termina llevando. Con la definitiva. Y la maestría. Que se espamea. Y el equipo rojo. Comienza ya a presionar. Las torres del equipo azul. 40 minutos de. 39.5 minutos de partida. Invocador es el equipo rojo. Que ya abrió las puertas del rancho. Pero me parece que se puede meter en problemas. Porque el Sheiko está un tanto solo. Lo van a agarrar entre 3. Y justamente. El crítico. Oh. Llega el Braum. Un cual guardaespaldas. Para intentar defenderlo. Pero no va a ser suficiente. Lanza su definitiva con 3. Pero está muy solo. El Braum. Tiene que correr. Va a activar la planta explosiva. Vamos. Active. 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 La no. Le hicieron del bucaque. Entre 4 le dieron. Y vamos a ver si es que. El Twitch. Pudo hacer la big splash. No te creo. Como lo burtea el Twitch. Triple kill para él. Esto va a ser cuádruple. Y si lo busca. Lo busca. Lo busca. Puede tener un pentakill. Asesinato. Cuádruple. Los críticos. Que son de mil. Por parte del ratón. Que no está perdonando a nadie. En la grita del invocador. Y me parece que ahora sí que sí. El equipo rojo. Se puede acercar. A terminar esta partida. El R. El que le va a intentar hacer el 1 contra 1. En serio. Pentakill. No te creo. Que pentakill. El más extraño. Para este Twitch. Que seguramente está escribiendo. Desesperado. Porque es su primer pentakill. Y no se está dando cuenta. Que se está comiendo golpes de torre. Y se va a morir. Best pentakill ever. Porque se emocionó. Seguramente. El tipo le está naciendo una cena. El tipo está gritando. No le importa nada. Cara de Papulus. Felicitaciones por tu pentakill. Pero la partida. Tienes que intentar ganarla. Porque si no el pentakill no sirve. Y se fue a FK. La felicidad extrema. Por parte de este Twitch. Que lo obliga en CFK. Y el equipo rojo. Que tenía la posibilidad. De ganar esta partida. Y la terminan desaprovechando. 41 minutos de partida. Con 30 segundos. Invocadores. Las cosas están muy complicadas. Para el equipo rojo. Porque. Están con un jugador menos. El Twitch que no ha vuelto. El Fizz que falla todo. Vamos a ver si va a ser suficiente. Para matarlo. Me parece que si está nada. Se lo termina llevando perfecto. Pero atención. Que el equipo rojo. Perdón azul. Comienza a presionar las torres también. Esta puede ser carrera por el nexo. El Brau. Que está haciendo el milagro. Defendiendo entre dos. Vamos a ver si lo va a conseguir. Va a venir el Garen también a ayudarlo. Y el Garen que está haciendo soporte. Esperó 40 minutos de partida. Para empezar a jugar. Y atención. Con el Fizz. Que tiene que escapar del Talon. Y que está pasando por acá. El Shaco que está intentando hacer el backdoor. Como se va a desencadenar esto. Sigue escapando el Fizz. Vamos a ver si lo va a conseguir. Cae la primera torre. El Shaco con el backdoor. No te lo creo. El equipo azul. Que va a terminar perdiendo. Teniendo ventaja de un hombre. Y si van a conseguir llevar la partida. Y no te lo creo. Después de que el Shaco jugó. Sin ignite. Se terminó llevando la victoria. Con un épico backdoor. Bien invocadores. Espero que esta partida les haya gustado. A mi me encantó. Extrañaba mucho castrar partidas de bronces. Y si a ustedes les gustó esta partida. Tanto como a mi. Dejen su suculente, suki, truque y likes. Revienten este video de likes. Porque me va a apoyar muchísimo. Así que como siempre invocadores. Recuerden que si quieren comprar los juegos más baratos del mercado. Lo pueden hacer en gedosa.com. Link en la descripción de este video. Como siempre yo soy Last Pick. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.